La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta a participar, nos hace falta tu calor. Jesús te invita para celebrar su amor, atento tú estarás a responder. Por eso ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, por las intenciones de todos ustedes, queridos hermanos, que nos acompañan a través de Radio Natividad, por las intenciones también del Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, de nuestro Obispo Auxiliar, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Celebramos esta Eucaristía también en acción de gracias a Dios y a María Santísima por la salud y vida de Gladys Escalante en los 81 años, por el aumento de su fe. Encomendamos también a nuestros hermanos enfermos, a todos los enfermos, para que Dios les conceda la salud necesaria. Pedimos por todos los sacerdotes enfermos, por aquellos que durante estos días padecen el COVID, para que Dios les sane. Encomendamos a Carlos García, a Imara Maya, a Johnny Rosales, a Teresa Plata. También pedimos por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Stephen Carnet, el Padre José Roberto Arellano, Filomena Muñoz, viuda de Cañas, Eliaza Rosales Pérez, Antonio Ramón Pérez Pernía, Antonio Miguel Gámez, Alirio Celis, Gabriel Solano Prada. Pedimos al Señor que les conceda el perdón de los pecados. También encomendamos el alma de Abelardo Díaz, que Dios les conceda la paz en el cielo, a sus familiares, amigos y conocidos, la fortaleza, la serenidad y la paz en su corazón. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros errores. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas. Ten misericordia. Perdona, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus hijos. Y ya que no podemos agradarte debidamente con nuestras acciones, sálvanos por la intercesión de la madre de tu hijo, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna Palabras de vida eterna Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna Palabras de vida eterna Palabras de vida eterna Palabras de vida eterna Panabras de vida eterna Relativamente eterna Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. 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 pudieran señalar a nosotros o nosotros pudiéramos señalar a otro o a otros. Es cuestión de mirarnos a nosotros mismos y reconocer la gravedad de nuestros pecados y la necesidad de la misericordia que tenemos de Jesús. La palabra para aquel hombre, para Mateo fue, sígueme. Y seguramente esta palabra también la hemos escuchado o Jesús nos la ha dicho y no le hemos prestado atención. En los momentos, aquellos momentos en los que estamos más lejos de Jesús, de su palabra, de los sacramentos, que le estamos olvidando y Jesús nos dice, sígueme. Porque Jesús viene por nosotros, que nos reconocemos pecadores, que reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios. Jesús, un sígueme que se convierte luego en un discipulado, que se convierte en un anuncio del Evangelio, que se convierte en un testimonio de conversión, Mateo, de ser ese cobrador de impuestos, corrupto, se convierte en un anunciador de las palabras de Jesús, de la experiencia de Jesús. Y esto a nosotros nos debe invitar a aceptar el llamado que Jesús nos hace, sígueme. Seguir a Jesús implica precisamente hacer lo que hizo Mateo, renunciar a aquella condición de pecado para vivir como hombre nuevo, aceptando el llamado de Dios, dice el Evangelio, Él se levantó y lo siguió, y lo siguió, se levantó y lo siguió. Una acción necesaria también en nuestra vida para aceptar el llamado de Dios, el llamado a la conversión. Levantarnos, levantarnos de nuestro pecado, levantarnos de nuestra condición de maldad, de tristeza, de pecado, y seguir a Jesús. Si nosotros no nos levantamos, es decir, no reconocemos que somos pecadores, y no buscamos la misericordia de Dios, nunca vamos a seguir a Jesús, nunca vamos a seguir al Señor. Por eso este llamado de Jesús en el Evangelio es para todos, es para todos nosotros hoy, para que nos levantemos y sigamos al Señor, para que reconozcamos que necesitamos de Él, porque Él ha venido por nosotros, que necesitamos de su gracia y de su misericordia. Jesús nos llama siempre a través de su palabra, Dios nos llama a través de su palabra. Ahora, durante este tiempo de la pandemia, que con el cierre temporal de los templos y las semanas en las que no podemos asistir a los templos, porque están cerrados y durante aquella cuarentena larga que vivimos hace algunos meses, vivimos grandes experiencias con la palabra de Dios. Y hablamos de la sacramentalidad de la palabra y cómo la palabra nos alimenta, como cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy hemos escuchado de la carta de los hebreos que nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Reconociendo la sacramentalidad de la palabra, el poder de la palabra de Dios, sabemos que es viva y eficaz. Porque en el momento que necesitamos el consuelo de Dios, lo encontramos allí en su palabra. En el momento en el que necesitamos la fortaleza de Dios, la encontramos allí en su palabra. Cuando leemos y meditamos su palabra. Cuando necesitamos la sabiduría de Dios, la encontramos allí en su palabra. Cuando con oración, cuando meditando su palabra, la leemos y nos acercamos. Dice la carta a los hebreos, llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Y con esto no podemos negarnos que la palabra de Dios nos permite tener una cercanía muy profunda, especial con Dios cuando la leemos, cuando la meditamos bajo la acción del Espíritu Santo. Dice que toda criatura es transparente para ella, para la palabra de Dios. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que cada vez que nos acerquemos a su palabra, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que la meditemos, esa palabra de Dios que es viva y eficaz, nos consuele, nos fortalezca, nos ilumine y nos permita entender el llamado al Señor, del Señor. Seguramente esa fue la experiencia también de Mateo. Al escuchar la palabra de Jesús que le dijo, sígueme, en ese momento para él la palabra de Dios fue viva y eficaz. Viva porque escuchó el mensaje de Jesús y eficaz porque de inmediato obró en él la misericordia de Dios y vivió la conversión con su respuesta de levantarse y seguirlo. Que cada día nosotros sigamos también al Señor, sigamos su palabra y la coloquemos en práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos, pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. De lo que dijo el Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, para que sean liberadas, seamos todos liberados de esta pandemia, roguemos al Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. De lo que le pedimos al Señor. Por nuestros difuntos, por quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, Abelardo Díaz, el Padre Stephen Carnet, el Padre José Roberto Arellano, Filomena Muñoz, viuda de Cañas, Eliazar Rosales Pérez, Antonio Ramón Pérez Pernilla, Antonio Miguel Gámez, Alirio Celis, Gabriel Solano Prada, y todos los fieles difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corones de gloria, roguemos al Señor. De lo que dijo el Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María, no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga secta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que debemos levantar. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu generosidad, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al Autor de la vida, Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Pues él, por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Señor, al recibir el sacramento celestial de esta festividad de la Santísima Virgen María, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, recemos a la Virgen María, pidiéndole por todas nuestras intenciones, las que hemos presentado en esta Eucaristía, por el eterno descanso de los fieles difuntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. 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 Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa Adoración, Virgen María de Jerusalén.